Hola, soy Tania López Montes de Oca, soy diseñadora gráfica por la UNAM y les quiero compartir un poco de mi experiencia en el Festival Zapatista con parte por la Humanidad 2017 que se realizó a cabo en el Cidesium y Tierra y en el Caracol de Uventic. Me parece muy importante difundir que el tema principal de este festival fue los derechos de las mujeres. Fue un homenaje a esa lucha que han realizado las mujeres zapatistas desde 1994 en el momento en el que decidieron tomar las armas y organizarse como mujeres que somos para defender la tierra, para defender lo que por derecho les pertenece. Me parece muy importante hacer este énfasis en que las mujeres que estaban condenadas antes a una vida de criar a las niñas y a los niños y de no tener voz ni voto, ahora las podíamos ver jugando fútbol, ahora las podíamos ver en los talleres de carpintería, las podíamos ver tomando las armas y siendo las comandantas que daban las órdenes y las estrategias que los hombres debían seguir. Y pienso que es una brecha que están abriendo, que han abierto desde el 94 para que podamos nosotras como feministas comprender que hay otro mundo posible y que de verdad se está construyendo. Me parece muy importante resaltar que ellas decidieron que en las comunidades zapatistas no se beba alcohol, por ejemplo. Sabemos perfectamente y hay estudios y hay cifras de que el alcohol pues permite que haya abusos tanto psicológicos como físicos hacia las mujeres, cuando los hombres que en su mayoría son hombres quienes beben y llegan a su casa alcoholizados pues vienen tragedias. En las comunidades zapatistas no se bebe alcohol, el hecho de que los hombres también estén involucrados y que los hombres estén dispuestos a hacer ese tipo de modificaciones en su vida cotidiana pues me parece de verdad un ejemplo de que se puede construir algo diferente. Aquí en la ciudad he visto y hemos visto que a los hombres les cuesta mucho trabajo hablar en femenino, les cuesta mucho trabajo nombrar a las compañeras. Ese machismo progre que conocemos, todas conocemos un macho progre, un güey que se siente muy de izquierda pero en realidad es súper machista y que no permite esos cambios, que no quiere hablar en femenino porque no tiene caso, ¿para qué? En las comunidades zapatistas se hace, en las comunidades zapatistas se tiene muy claro el papel de la mujer, se nombra a las mujeres porque lo que no se nombra no existe y pues creo que eso es otra cosa que le tendríamos que aprender. Hago esta comparación como de la izquierda en la que he vivido desde siempre aquí en la ciudad de la lucha de izquierda comparada con la lucha de izquierda que han hecho allá que de verdad me ha dejado muy sorprendida para bien y muy entusiasmada con mucha esperanza de que de verdad se pueden construir cosas diferentes. En este festival hubo gente de todas partes del mundo, las y los zapatistas consideran que el arte y la ciencia son los dos ejes que van a cambiar a este país y que nos pueden sacar adelante cosa que me parece también fundamental y que en la izquierda de la ciudad o en la izquierda partidista se ha olvidado por completo y se ha dejado de lado y se ha mantenido como un relleno cuando en realidad debería ser eso, un eje muy importante, un eje fundamental para sensibilizar, para conectarnos con otros, para hacer redes. Platiqué con algunas de las chicas zapatistas, no fue fácil porque pienso que todavía hay una barrera o yo las siento así porque las admiro un montón y no quiero que sean vistas como una pieza folclórica, digamos. Me platiqué con algunas chicas, me parece bien bonito verlas tocando instrumentos o cantando y sus canciones hechas por ellas mismas que hablan acerca del machismo, de tener al patriarcado y de seguir construyendo ese feminismo zapatista. Una de las chicas me decía que si ella no fuera zapatista probablemente ella tendría hijos, ella tiene 15 años y pues que le gusta mucho el festival y le gusta mucho ir ahí y que ella tiene conocidas en otras comunidades que no pueden asistir a los festivales porque pues no las dejan, ¿no? Ella me decía que durante muchos años han sido sobajadas y discriminadas y pues que por eso hay que luchar. El feminismo zapatista nos ha dado muchas lecciones muy bellas y aprendizajes muy esperanzadores, ¿no? Las mujeres son tomadas en cuenta, son respetadas y de verdad es muy esperanzador ver a los hombres zapatistas que han dejado atrás los egos y que han hablado de ello como batallas machistas perdidas, como un compromiso por ser congruentes y pues que no le tienen miedo a decir insurgentas, comandantas, compañeras, en femenino, con A. Otra cosa que me parece muy importante es resaltar que ellas y ellos eligieron a Marichuy, a la candidata indígena que no es propiamente zapatista porque los zapatistas forman parte de ese gran consejo de mucha gente indígena que se unió para elegirla porque justamente estas luchas que parecen luchas de minorías están olvidadas en la izquierda partidista. Por decirles un ejemplo, a Andrés Manuel López Obrador le da miedo decir que es feminista cuando basta abrir un diccionario para darse cuenta que el feminismo no es una idea radical y loca, es una idea que reivindica los derechos de las mujeres y una izquierda que no quiere los derechos de las mujeres o una izquierda como justamente la de Andrés Manuel que busca hacer una consulta para ver si las mujeres pueden o no abortar, pues realmente a mí me parece que no es una izquierda congruente. Yo creo que deberíamos estar aprendiendo más de la lucha zapatista, aprendiendo más del feminismo zapatista y deberíamos dejarle de tener miedo a estos términos que lo único que buscan es justicia y equidad. Y pues solo era compartirles esa reflexión e invitarles a que se echen un clavado al YouTube, que le busquen, hay un documental muy bueno que se llama Las compañeras tienen grado y pues igual en Casa de Ondas, en el Café Zapatista pueden encontrar algunos documentos interesantes sobre la lucha feminista zapatista. Otro mundo mejor es posible, lo vivimos en Chiapas y les invitamos a que se echen un clavado al zapatismo.